Estamos justamente aquí sobre la presa del tesorero, aquí en los límites de Fresnillo y Jerez. Por aquí tenemos una búsqueda que se está realizando de cuerpos en la zona por parte de la fiscalía, está la policía estatal y parece que hay personal también ahí de bomberos, protección civil. Este es aquí justamente en la presa del tesorero, que le pertenece ya a Jerez, Zacatecas. Es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, los que tenemos aquí acompañados de la policía estatal en esta zona. Acudimos al reporte ya que las personas nos estaban haciendo el llamado de que aquí posiblemente se habían localizado algunos cuerpos. Llegamos al lugar y pues no, solamente es una búsqueda que están realizando precisamente de personas que pudiesen estar flotando o no flotando ahí en las aguas de esta presa. Y bueno, ya estamos del otro lado, estamos justamente aquí con personal de fiscalía. Ya nos entrevistamos, hay fiscalía, hay guardia nacional. Es un fuerte dispositivo que se está realizando en las presas. Están checando que no haya justamente algunos cuerpos como se reporta por parte de las personas. Y bueno, pues ellos siguen checando aquí. Ahí está fuerte el dispositivo, está fuerte el dispositivo por toda la presa y posiblemente vayan a ir a otros lugares. Este es justamente el movimiento que pone en alerta las personas que pasan aquí sobre la carretera. Este es su fuerte dispositivo de búsqueda, búsqueda y localización. De hecho, hay algunos colectivos, vienen algunos colectivos acompañando a la autoridad. Comentan ellos que desde la mañana se hizo un barrido en todo el cuerpo de agua de esta presa. Si podemos ver ahí arriba, ahí arriba se encuentran unidades de Sedena. Allá están en lo alto, por seguridad de los oficiales que andan haciendo la movilización. Pues toda la presa prácticamente está rodeada de autoridad. Pero no se trata de otra cosa más que una búsqueda en base a los reportes que reciben ellos de personas que podrían afirmar que en las presas pudiesen haber cuerpos que en su momento los pudieron haber abandonado sin vida y ellos pues vienen a darle certidumbre a estos reportes que reciben. No es otra cosa más que la búsqueda de personas, es la comisión de búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía. Anda un colectivo con ellos, anda la Guardia Nacional, anda el Ejército y pues estos operativos se van a estar viendo seguido en diferentes partes de estos municipios. Así que de eso se trata esta situación, para que no se alarmen, todo está bajo un orden y hasta el momento no se han localizado ningún cuerpo en esta zona. Vienen acompañados de buzos de aquí de Protección Civil de Jerez. Ellos vienen acompañados de este personal para descartar la posibilidad de algún cuerpo que pudiera estar ahí en este cuerpo de agua. Eso es lo que está aconteciendo acá esta tarde, señores. Que no se alarmen. Gracias. 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 Gracias.